Madre mía, Virgen de la Mosa Vamos a acercarnos un poco aquí Esta la ha liado gorda ahora Madre mía, no estoy a tu visión Esto te ha cargado todo el potón Madre mía, las patatas y todo el potón Esto te va a cargar todo, hombre Las lechugas y los granitos Me las ha hecho mi caronato, mira Madre mía Mira estos coches Estos coches ya Ya les corre peligro Todo inbuos Si está, tira el invernadero Se le mete el agua con un hilo Cuidado con los rayos Madre mía Esto no lo he visto nunca El muro no se ve El muro Me ha saltado Madre mía